Amor Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo todas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias sustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que aún ya estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa ya los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias sustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Te abrazo a mi pecho, todo está mi pecho Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho Y te abrazo a mi pecho